Música 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 Ahí viene que salieron a pedir Música 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 El pueblo es venerable, con un amante indecatable Muriando a mi amante, con un amante indecatable Puedo correr toda la luna, el que siempre ha hecho aprendido Y a dos miles de horas, solo el dinero recorrió ¡Esto es lo que ocurrió! ¡Esto es lo que ocurrió! ¡Esto es lo que ocurrió! Yo también puedo decir que hay algo siempre aliento de los pies Y a dos miles de horas, solo el dinero recorrió Y a dos miles de horas, solo el dinero recorrió Y a dos miles de horas, solo el dinero recorrió ¡Esto es lo que ocurrió! 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 ¡Esto es lo que ocurrió!